Y libros de diversos autores, incluyendo best-seller, novelas y material para los estudiantes, se pueden encontrar en la Feria del Libro, que han organizado la Municipalidad de Osorno con la Universidad Santo Tomás en el Centro Cultural de nuestra ciudad. Más de 20 editores, con los más diversos títulos, son la principal atracción de la Feria del Libro y las artes que comenzó este lunes y que se extenderá hasta el próximo sábado 13. Ha sido mucho el público que desde el primer día se apostó en el Centro Cultural para ver las últimas novedades del mercado, donde destacan, por ejemplo, libros infantiles, de estudios de ciencias sociales, de preparación para la PSU, además de best-seller, novelas y actualmente están entre los más leídos del país. Lorena Vergara, encargada de esta Feria, invitó a toda la comunidad a participar de este evento y aprovechar las novedades existentes. Efectivamente, invitamos nosotros a toda la comunidad osornina que se pueda acercar al Centro Cultural. Tenemos un gran programa cultural con artistas sumamente destacados, escritores nacionales, internacionales, músicos de todos los niveles y, por cierto, los invitamos a conocer los libros, a acercarse a las exposiciones y a disfrutar de este programa cultural que hemos preparado para ustedes. Por su parte, el coordinador de las editoriales participantes en esta Feria, Héctor Saez, sostuvo que hoy en día el público está más sabido acceder a la literatura, demostrando que más allá del precio de cada libro, lo importante es que cada persona sabe lo significativo que es leer y todo el mundo de sensaciones que descubren al hacerlo. Mira, yo creo básicamente el precio del libro va en relación con en qué necesidad tiene el libro Chile. Si mal no recuerdo, la necesidad del libro en Chile es el número 14. O sea, tú antes el libro se evaluaron, según la gente, tiene 14 necesidades. Hay otros países como Cuba, Argentina, que la necesidad del libro está dentro de las cinco primeras. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo super gráfico. Cuando tú dices, el libro cuesta 20 mil pesos, tú dices, con 20 lucas, en buen chileno leemos, con 20 lucas me alcanzo un par de zapatos, un par de zapatillas. ¿Qué pasa cuando en otros países? Sí, verdad, me voy a alcanzar un par de zapatos, me voy a alcanzar un par de zapatillas, pero el libro me sirve. Junto a los destacados autores nacionales, Antonio Oscar Meta, Pablo Simonetti, Pia Barrios, Oscar Hahn, Premio Nacional de Literatura Año 2012, habrá espacio también para los autores locales, donde destacan Raúl Paredes, Patricia Gallardo, Nelsa Hernández, Pedro Paradines, Jorge Velázquez, Elizabeth Acuña, Jacqueline Lagos, Jaime Mancilla, Marta Catalán y María Victoria Peni. Además, llegarán desde distintos puntos de la región los escritores Sergio Mancilla, Danca, Inavov, Clemente Riedemann, Hedy Navarro, Luis Marín, Adriana Paredes, Mónica Munizaga y los expertos en literatura, el doctor Oscar Galindo y el doctor Iván Carrasco.